Un hombre que supuestamente robó mil pesos a otro fue atrapado en el mercado público de esta ciudad de San Francisco de Macorís. El hombre que no fue identificado recibió una golpiza por el otro que alega que el supuesto malhechor abusó de su confianza. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.